¡Ajá! ¡G! Ese sonido, ¡sí! ¡Ajá, sí! ¡Aquí en Racing! ¡Dote FK! ¡Pa' todas las bandas biker en el cabbie! ¡Hey! ¡Déjate puesto mi hazaña! De trabajar, de crear artesanías mexicanas Sacando dulce a la caña, tejiendo prendidas arañas Estando un buen futuro, te lo digo, no es patraña Vivían Santo Domingo corriendo hasta Seúl Me salía temprano con cronómetro en la mano En el barrio, siempre con la buena actitud Cuidando a mi familia y respetando a mis hermanos ¡Pero espera! ¡Solo deja que te enseñe! Sigo vigente en el ruedo con lo que ellos desempeñen Lo que nos cuesta se goza, difícil como la gente Varios pasos caminando, yo creo que nadie me frene Los desvelada, en primavera, retoñoso y el verano Hice el tollo cal del viento de otoño Dice que mi canto es un rap urbano Solo interpreto lo que yo he vivido hermano Entre sueños e ilusiones salieron esas canciones Es el resultado de mis buenas decisiones Dice que mi canto es un rap urbano Dice que mi canto es un rap urbano Solo interpreto lo que yo he vivido hermano Entre sueños e ilusiones salieron esas canciones Es el resultado de mis buenas decisiones Siempre se aprende de la noche estaciones Recuerdos y batallas convertidas en canciones Cuando se añoran, andabas y baratones De lo que toca tus manos y también lo que compone Libas de vida, con letras que nos dañan Agua que fluye cayendo como cascada Yo voy nadando como la piranha Por corrientes furiosas como mi vida antaña Y al des authores de cuenta Y como danza y baratones Dice que mi canto es un rap urbano Solo interpreto lo que yo he vivido hermano Entre sueños e ilusiones salieron esas canciones Es el resultado de mis buenas decisiones Dice que mi canto es un rap urbano Solo interpreto lo que yo he vivido hermano Entre sueños e ilusiones salieron esas canciones Es el resultado de mis buenas decisiones Porque el protagonista, atajan,Yista progresista, La empresa artista, el turista y el altivista No desista ni conquista Calismo y realidades en esta ciudad artista Yeah, 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 sí, parís Dame un chingón Hey, hey, mira como fui yo gatalito Desde que estaba morrido No esperabas el turismo, no me confíen en la vida Y yo solo confío en mi mismo Pachero, trato de salir de este marifabismo Donde me encuentro, pero ya no encuentro la salida Y no estoy afuera, y no me den cuenta Ojalá nunca muera, pa' seguir en la fiesta Estando siempre loca, voy a llegar a la vida Pa' que muchos no nos parezcan Vete, llega porque soy chamito Por haberte hecho un río tan chido Que mi adolescimiento, ustedes no van a batallar Yo soy el que ya de la mañana hace nada penal Pero quizás esto no es usted, ustedes me van a tirar Pero no me va a afectar, porque yo soy un portal A toda la tiradera, yo estoy de esa gente de guerra Y yo no voy a apoyar a la gente Desde que no soy un delincuente Ya sabe que tu colectivos, pero de que No te sientes impotente Por lo potente igual a la vida Migo aquí volcame yo En este estón de piscas de mi pata a la problema Desde que no le vas a soportar Castones tienes que me flow Estoy ni agresivo De que si te can Tus cara ven de boca Tienes al que no le viene La verdad que no te le quiero De que te dé mi flow Viste a ver como yo Y yo lo doy Con 10 me lo doy Nunca sepa donde voy Yo lo quiero disfrutar El tal de hoy Mañana Tengo toda la semana Que está que ya la casa Guamame La vida no está larga Yo ya me estoy pedido Me la pasa mal sin saber pero a ver, los que están ayudando a crecer ¡Yeah!